Ya llegamos, te traigo un nuevo video, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos, amigas de este tu canal, como estas, como te encuentras Estamos aquí con este nuevo video trayéndote un super video para ti En este video vamos a platicarte sobre el Honor X7A, un teléfono inteligente con una pantalla IPS LCD de 6,74 pulgadas Una resolución HD Plus con una tasa de refresco de 90 Hz Cuenta con un procesador MediaTek Helio G37 y viene con una única versión de 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento El Honor X7A también cuenta con una batería de larga duración de 5,330 mAh Así como una cámara cuádruple de 50 megapíxeles y un gran almacenamiento de 128 GB El Honor X7A también cuenta con una pantalla FullView de 6,74 pulgadas Cuatro cámaras traseras que mencioné La principal es de 50 megapíxeles De ahí le sigue una de 5 megapíxeles, de 2 megapíxeles y otra para medir la profundidad de 2 megapíxeles La cámara delantera es de 8 megapíxeles Cuenta con el Bluetooth 5.1, Wi-Fi, sensor de huella digital y un sistema operativo Android 12 Este equipo seguramente me vas a preguntar y a como que gama pertenece este equipo Pues pertenece a la gama media Cuenta con características como es la batería que te mencioné de 5,330 mAh Este teléfono es para básicamente uso regular Es un teléfono con un diseño excelente, buenas cámaras, una carga o un adaptador de carga de 100 watts Este Honor X7A viene siendo la evolución del X7 del año pasado Es más resistente en cuanto a rendimiento Tiene un escarchado que no deja marcas de huellas dactilares También tiene un teléfono Es ideal para el entretenimiento de videojuegos Pero también puede correr algunos juegos exigentes Eso sí, tendrás que optimizar lo que es la parte de gráficos El sistema operativo de este equipo incorpora la capa de personalización Magic UI 6.1 Que es compatible con Android 12 El Honor X7A cuenta con una recertificación baja de luz azul para el cuidado de la vista Así como una configuración y también opciones para el modo de protección visual Modo oscuro, el modo ebook para leer libros digitales sin dañarte la vista Este equipo puede soportar juegos como Free Fire, Call of Duty, Clash Royale, Asphalt 9, World Robots, Smart Skill, Motocross Sin sobrecalentarse Tiene una unidad gráfica IMG Power VR Y como te mencioné 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento El Honor X7A también tiene este modo de juegos Que dirige todos los recursos para una mejor experiencia en el momento de jugar Este equipo pues tiene un precio oficial de 6,269 morlacos en México Y está disponible en la tienda en línea de Honor En operadores como este, el Cell, AT&T, Movistar, cadenas comerciales También puedes comprarle el Honor X7A en Namastec, México Cell Shop, Amazon, Sam's Y hay una promoción del 1 al 18 de febrero En la tienda oficial en línea de Honor México Donde te ofrece un cupón del 10% de descuento Prácticamente pues esta es una pequeña reseña del Honor X7A Espero que te haya gustado este video Si es así, dale amor, dale un super poderoso y un buen like Suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad Nos vemos a la próxima, odios